Respuesta. Los propietarios del mercado central de Huaraz, Virgen de Fátima, mostraron a primera edición el frigorífico donde se guardan las diversas carnes de ovino, vacuno y porcino, con la finalidad de que la población conozca las condiciones de las mismas. ¿Qué son garantías? Porque hay buenas mercaderías, buenas cámaras de cuento, buen estado. Como ustedes ven, las carnes son frescas, son carnes frescas que han entrado recién hasta ayer y tienen sello de garantía, tienen su sello de municipalidad. Este sello es de garantía, este sello. En estos ambientes, a 10 grados bajo cero, se conservan los productos de carne, para luego ser aterrados en cada uno de los puestos. ¿A cuántos grados está usted aquí en la cámara? Ahí estamos, 10 grados bajo cero. ¿10 grados bajo cero? Sí, 10 grados. ¿Aquí se conserva toda la carne roja, res? Todo lo que es res, sí. ¿De porcinos en el otro ambiente? En el otro ambiente, sí. El presidente del Mercado Central de Guaraná también describió las condiciones de salubridad en las que se conservan las carnes para su posterior venta. Pero como usted puede ver, este amigo periodista, en las condiciones que se encuentran las cámaras priorísticas, brindando la calidad en carnes, el Mercado Central siempre se ha garantizado ese aspecto. Bueno, como usted puede ver, se han mejorado las observaciones que hizo la municipalidad, la CENACE, y bueno, pues como le vuelvo a repetir, se están solucionando las observaciones que había hecho CENACE. También se refirió al hecho en materia de información ocurrida hace algunos días atrás, sobre la carne aparentemente en mal estado, que una vendedora había adquirido. Que la carne viene de otros lugares, por ejemplo, está viniendo de Chancay, está viniendo de Guaral, incluso viene de Lima. Entonces ya en ese aspecto ya existe una dudosa procedencia de la carne, ¿no? Pero no en mal estado, ¿no? Que de todas maneras eso se ha tenido que regularizar, e incluso algunos propietarios han tenido que ir a la municipalidad, presentar los documentos que les acredite que esa carne está en buena calidad, en algunos casos se les ha devuelto la carne, porque las carnes no han estado malogradas, como decían. Bueno, por una parte sí hay que reconocer también que un propietario se había descuidado. Pero el resto, como ustedes ven, las cámaras en las buenas condiciones que se encuentra la carne.